Hola, ¿qué tal? Yo soy Jofito Segovia. Espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien. El día de hoy en este video te voy a enseñar a cómo solicitar la tarjeta Mastercard débito de Payoneer. Este procesador de pago muy útil para recibir pagos de empresas y también de páginas freelance. En este video te voy a enseñar todos los pasos que debes seguir para poder solicitar tu tarjeta y además de eso también activarla. Vamos a ver todos los detalles en el video. No olvides siempre suscribirte al canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique de todos los nuevos videos que vayamos subiendo. Bien, empezamos con el video. Para aquellas personas que trabajen en páginas por internet de tipo freelance y deseen recibir sus pagos a una cuenta bancaria, pues Payoneer es la solución. Payoneer te brinda datos de cuentas bancarias para que puedas recibir pagos, tanto en dólares de Estados Unidos, en euros de Europa o también en libras terlina del Reino Unido. Ahora, si deseas recibir pagos y a la par también retirar tu dinero en cajeros, pues también lo puedes hacer solicitando la tarjeta. Y en este caso, si tú ya tienes una cuenta y deseas solicitar la tarjeta para comprar por internet, para pagar en tiendas, para que puedas retirar tu dinero del mismo Payoneer, pues en este video te voy a enseñar a cómo solicitarla. Y vamos a ir con todos los pasos, ¿está bien? Lo primero que tienes que hacer en este caso es tener una cuenta en Payoneer. Si ya tienes una cuenta, bien. Si aún no tienes una cuenta, puedes crearte una. Hay un video en el canal de cómo crearte tu cuenta completamente paso a paso. Te voy a dejar el enlace en la descripción si es que aún no tienes una cuenta. El siguiente paso sería recibir 30 dólares o más en tu cuenta de Payoneer. Y estos 30 dólares solo pueden provenir de empresas asociadas a Payoneer. Por aquí te dejo algunas de las opciones de empresas asociadas que te pagan directamente a este procesador. ¿Está bien? Tenemos a AdWare, Fiverr, Amazon, Wish, Jerry Mage y bueno, Airbnb también, ¿no? Y otras opciones por aquí. Inclusive también el mismo Isense te paga directamente para Payoneer. El saldo que tú recibas vía estas empresas va a contarte y te va a servir para que tú puedas solicitar la tarjeta. Por ejemplo, si algún otro usuario de Payoneer, por ejemplo, yo te puedo enviar 30 dólares, ese saldo no te va a servir, no es válido para que tú puedas solicitar la tarjeta. Ten en cuenta eso. Otro tipo de saldo que puedes recibir también es mediante la acción de Global Payment Service. En esta parte de aquí. Si recibes, en este caso, algún depósito vía cuenta bancaria, también te puede servir. Bien, el siguiente paso luego de recibir los 30 dólares o puedes recibir también 30 euros o libro esterlina. No hay ningún tipo de problema en eso. También cuenta porque al final puedes solicitar una tarjeta en dólares, una en euros y también una en libro esterlina. Bueno, ya luego de tener los dos primeros pasos listos, pues tenemos que solicitar la tarjeta Mastercard, ¿no? Bueno, al momento que tú solicites la tarjeta, pues te pueden pedir que verifiques tus datos y también tu dirección. Entonces vas a tener que enviar algunos documentos. Si es que te lo piden, si no te lo piden, normal. Y bueno, esperar la aprobación para que te digan que ya está listo. Ya te dieron la opción de enviarte la tarjeta. ¿Está bien? Si no la aprueban, pues seguramente te van a pedir otra verificación. A veces estos dos pasos se saltan, así que no necesariamente los tienes que cumplir. Bueno, luego de la aprobación, si te dicen que está aprobado, que te van a enviar la tarjeta, pues simplemente tienes que esperar los 30 días, que es lo que normalmente demora en llegar, ¿no? En este caso yo he pedido la tarjeta para Latinoamérica, para Perú, y me ha llegado en una semana y media, dos semanas más o menos, me lo han enviado por DHL. Luego que te llegue la tarjeta, lo que tienes que hacer es activarla, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este video. Bien, cuando ya tengas los 30 dólares, pues te va a salir esta opción de encargar una tarjeta. Si no lo tienes, te va a salir de esta manera. No te va a salir la opción, ¿está bien? De que puedas pedir una tarjeta. En este caso lo único que tendrías que hacer, si vas a utilizar en dólares, pues le das aquí a encargar una tarjeta, ¿no? Yo ya he encargado una, por eso es que me salen estos datos. Así que voy a hacer la prueba con alguna de estos dos. Entonces, cuando ya te salga la opción, simplemente le das clic a encargar una tarjeta. Esperamos que cargue. Y aquí te va a decir lo siguiente, ¿no? Comenzamos con la solicitud de tu tarjeta. Antes de que Payoneer pueda emitir tu tarjeta, es posible que tengas que proporcionar más información de identificación, como te lo había mencionado, ¿no? Tu documento y, bueno, tu dirección también, ¿está bien? El uso de la tarjeta Mastercard prepagada de Payoneer está sujeto a las correspondientes tarifas de la tarjeta. Esto es algo importante también a tener en cuenta. Hay precios y tarifas por utilizar la tarjeta. Te recomiendo que lo cheques, ¿está bien? Si ya leíste esto, que, bueno, te va a salir luego igual, simplemente le das a Entiendo y Deseo Continuar y le das en donde dice Próximo. Bien, aquí ya podemos solicitar la tarjeta, como puedes ver. Eliges la moneda en euros, en dólares o libre esterlina. Como puedes ver, yo ya tengo una en dólares y cuando coloco en dólares me sale esto, ¿no? Que ya tengo una tarjeta activa y que ya no puedo pedir otra, ¿está bien? Por eso voy a escoger euros. Bien, aquí en esta parte tienes la dirección con la que te registraste en tu cuenta. La puedes editar si deseas para que la recibas en otra dirección. En esta parte, ¿está bien? Y, bueno, luego simplemente tienes que darle clic a los tres, en esta parte de estas tres condiciones. En acepto la política de privacidad, acepto los términos y condiciones, los términos y condiciones de la tarjeta, además, y estoy de acuerdo con los precios y tarifas. Te recomiendo que leas los términos y condiciones de la tarjeta y los precios y tarifas. En esta parte te sale, más o menos, qué movimiento o cuánto puedes mover de dinero por día con tu tarjeta. O puedes ver aquí, ¿no? Puedes hacer compras de hasta 7.500 dólares o el equivalente en las otras monedas también. Y, bueno, solo puedes hacer 30 retiros o 30 transacciones en algún cajero. O si vas a comprar en línea, ¿no? Para la parte de tarifas, actualmente la página está fallando. Entonces, te tocaría verlo cuando ya esté arreglado. Lo voy a cerrar ahorita. Y, bien, luego de leer todo eso, simplemente le darías a emitir. Y si te sale la opción de aceptar, simplemente aceptar. Luego, si es necesario, como te dije, te van a pedir que verifiques tus datos. Y, en mi caso, Payoneer me pidió información adicional, como te lo voy a mostrar ahorita. Yo la solicité el mayo 23, un viernes. Bueno, luego me pidieron información adicional para que puedan proceder. Envíe mi estado de cuenta para que verifiquen mi dirección. Y, bueno, ya me aprobaron, luego de tres días, me aprobaron la tarjeta. Porque yo la pedí un viernes, ¿no? Y, bueno, ya por último me la enviaron, tres días después también me enviaron la tarjeta. Me dijeron que ya mi tarjeta está en camino. Y me la enviaron por DHL. Y que podía rastrear, en este caso, dónde estaba la tarjeta. Con este código, ¿no? Si le doy aquí, pues puedo buscar y ver en dónde está y qué día más o menos me va a llegar. Este caso me llegó el día de hoy, 4 de junio. No se ha demorado mucho. Y, bien, luego de que te llegue la tarjeta, pues simplemente lo que tienes que hacer es activar tu tarjeta, ¿no? Y, bueno, vamos a ver. Este fue el paquete que me llegó en un sobrecito. Aquí está mi nombre. Y este es el tipo de tarjeta que me ha tocado. En la anterior ocasión solicité una y me tocó una negrita. Este es de color blanco. Y, bueno, en la parte reverso solo te dice que, en este caso, que actives tu tarjeta, ¿no? Que ya te llevo tu nueva tarjeta, que la actives, que le pongas fondos y que la empieces a utilizar. Y, en este caso, vamos a activarla. Bueno, luego de que ya te llegue, inicia sesión en tu cuenta y le vas a dar en la parte de administrar. Y allí vamos a ver la opción de poder activar y colocar nuestro pin. Ten en cuenta, en este caso, todos los detalles de este video para que no te puedas equivocarse. Le vamos a dar en la parte de activar. Y aquí podemos ver que nos dice lo siguiente. Uno, ingrese el número de tu tarjeta y haga clic en activar. Le enviaremos un mail con un enlace para que tenga acceso a su pin. Siga ese enlace para ver el pin en su cuenta de Payoneer. Y, bien, luego de llenar los 16 dígitos de tu tarjeta, vas a marcar los tres checks y le vas a dar en activar. Como puedes ver, nos dice la tarjeta se activó con éxito. Te hemos enviado un correo con un link para acceder a tu pin. El link expira en 30 minutos. Vamos a dar en OK y vamos a revisar nuestro correo. Y listo. Como puedes ver, aquí nos dice pin para su tarjeta en dólares de Payoneer. Y, bueno, nos dice que nuestra tarjeta ha sido activada. El pin nos va a servir para que nosotros podamos pagar, en este caso, en tiendas, para poder retirar del cajero. Es nuestra clave de la tarjeta en sí, ¿no? Bien, le doy clic al mensaje y en esta parte nos sale la opción de ver pin. Le vamos a dar clic. Y ten en cuenta lo que te dice aquí. Justo antes de mostrarte su pin, tenga en mente estos consejos de seguridad. Siempre mire su pin en privado, memorice su pin o guárdalo en algún lugar seguro. Nunca comparta su pin con los demás. Recuerda que Payoneer nunca le pedirá su pin. Le mostraremos el pin durante 60 segundos. Cuando tú le das a ver pin y guardas ese dato para que puedas utilizar tu tarjeta, puedas realizar compras, puedas retirar de cajeros, entre otras cosas. Y listo. Eso ha sido todo el proceso de cómo solicitar tu tarjeta Mastercard de Payoneer y además activarla. Otra opción que tenemos por aquí es la opción de recargar. Ten en cuenta lo que te dice en esta parte de aquí, en donde dice recarga off. Pues cuando tú lo tengas apagado, el saldo que tengas en tu cuenta de Payoneer en dólares, o bueno, la tarjeta que tengas, si no lo activas, pues esta tarjeta no se va a recargar con el saldo que tengas. Pero si tú lo activas, pues ya vas a tener, en este caso, la recarga que puedes hacer aquí, ¿no? Puedes recargar hasta un máximo de 10.000 dólares. Y bueno, aquí puedes colocar el monto que tú desees recargar a la tarjeta. Y bueno, ya vas a poder utilizar tu tarjeta, en este caso, con el saldo directamente de tu cuenta. Espero que este video te haya servido. Si tienes alguna duda, no olvides comentarlo y suscríbete al canal.